pero aprovecho la ocasión para saludar a Miguel Gallego Cepeda, él es el vocero de seguridad de San Luis Potosí. Miguel, muy buenas tardes, gracias por tomarnos la llamada. ¿Qué sabemos hasta este momento de estas veintitrés personas? Oscar, gracias, muchas gracias a a ti, a tu auditorio, por brindarnos este espacio al gobierno del Estados Unidos en materia de seguridad. Sí, tenemos información muy, muy importante sobre estos acontecimientos. Se recibe un reporte de no localización de una camioneta en la que viajaban algunas personas. Refiero un momento más el el número de las de las mismas. Ante esta situación, elementos de la Guardia Civil Estatal lograron ubicar a las personas y poderles brindar el auxilio correspondiente. Se habla oficialmente, de quince personas, Oscar, en una, en un vehículo tipo van turístico donde viajaban estas personas. Se despoja al chofer de la unidad de la misma y a las quince personas de sus pertenencias, pero no se les priva de su libertad. No son plagiaras. Estas personas están perfectamente ubicadas. Las ubicó la Guardia Civil del Estado de San Luis Potosí, tanto a ellas como al chofer y como la unidad en la que viajaban y están rindiendo ya declaración estas quince personas ante la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí. Oficialmente, te quiero comentar, Oscar, que el reporte que nosotros tenemos es de una de estas camionetas que refieres. Estamos en espera de que nos actualice precisamente la propia Fiscalía, la información de la de la otra unidad donde presuntamente viajaban seis personas más. Entonces, ¿hay todavía personas desaparecidas o ya aparecieron todas? Esa parte no me quedó clara. En la en en el reporte oficial que tenemos de un caso, o sea, nosotros oficialmente reconocemos un caso donde viajaban quince personas en una unidad. Esas personas están localizadas. Correcto. Sin ningún problema, en muy buenas condiciones de salud, junto con el chofer que tripulaba esta unidad. Y tenemos conocimiento de una segunda unidad en donde viajarían el chofer y aparentemente seis pasajeros. De esa no sabemos todavía nada de manera oficial. Exactamente. De manera oficial, y lo quiero puntualizar, de manera oficial no tenemos todavía un reporte oficial de la propia fiscalía. En estos casos, tú y yo lo sabemos, Oscar, la la precisión de la de la información es muy importante para las investigaciones de las de las fiscalías. Mientras la propia autoridad investigadora no oficialice una una versión, no podemos dar a conocer o no podemos confirmar, corrijo, no podemos confirmar si esta situación es verídica. Pero por supuesto que se toma en cuenta todas las referencias que se han dado durante las últimas horas, tanto desde el estado de Guanajuato como en San Luis Potosí, para poder confirmar esta segunda unidad. Trascendió por parte de presuntos familiares de estas personas que habían recibido llamadas solicitando rescate para devolver con vida a sus familiares. ¿Han podido tener ustedes ya comunicación con las familias de las personas, tanto las localizadas como de las que no tenemos una certeza total en este momento? No, en este momento, Oscar, lo que se lleva a cabo es la toma precisamente de la de la versión o de las versiones de estas 15 personas. No se ha platicado por parte de de fiscalía con familiares o con algunas otras personas que estuvieran directa o indirectamente involucradas en esta en esta situación. Entonces, vamos muy muy claros y muy específicos en lo que solamente es lo oficial y estamos obteniendo las declaraciones precisamente de estos de estos 15 pasajeros. Las redes sociales son una bendición y a veces son también las malditas redes sociales porque contribuyen a la desinformación. Se manejó en algún momento la posibilidad de que pudiera tratarse de migrantes que habían sido o bien secuestrados o víctimas del crimen organizado y como en este caso nos comenta, por lo menos en el caso de los que ya fueron localizados, que pudieran haber sido asaltados, despojados de sus pertenencias y después abandonados en algún punto lejano de donde se tuvo el último contacto. ¿Qué saben ustedes de esto? Así es y bien lo refieres, Oscar, de verdad, esta esta responsabilidad que tenemos como como sociedad de yo siempre lo hemos comentado, la 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 seguridad es una corresponsabilidad sin restarle obviamente la la más fuerte que tiene el estado para ofrecer y brindar estas garantías a toda la población en el en el país, pero sí, tanto redes sociales como algunos portales apócrifos se han encargado por muchísimo tiempo de desinformar, de mal informar, de confundir a la a la sociedad y de crear un pánico completamente innecesario. Se descarta definitivamente y esto lo confirmo, se descarta que estas personas hayan sido plagiadas, son de nacionalidad mexicana, nunca fueron privados de su libertad, sí fueron despojados de sus pertenencias, pero están con vida, están sanos y salvos, no no se llevó a cabo una agresión contra ellos. De la empresa Viajes Israel, ¿qué sabemos? Es una empresa seria, había registrado con anterioridad algún hecho similar, tiene garantizada la operación para quien contrata sus servicios, se trata de rutas seguras, ustedes ya tenían conocimiento de casos anteriores y qué se va a hacer para garantizar la seguridad de las personas que utilicen las vías que comunican un estado con otro en esta temporada en que se mueve tanta gente. Claro, mira, esta situación es parte de las indagatorias que hoy día realiza la Fiscalía General del Estado para determinar las condiciones en que opera esta empresa que refieres. En cuanto a la responsabilidad que tiene el Estado, te puedo comentar que la segunda quincena de este mes ya arranca la operación de la división Caminos de la Guardia Civil del Estado por iniciativa del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, precisamente para brindar apoyo en tramos carreteros estatales y federales, bueno, sobre todo los estatales que corresponden a a a nuestra entidad federativa, a San Luis Potosí, para brindar apoyo a elementos de la Guardia Nacional, quienes son los que tienen la responsabilidad de vigilar precisamente las carreteras del país. Entonces, estamos ya a unos días de arrancar con cincuenta patrullas totalmente equipadas y cien elementos adiestrados para poder brindar esa esa seguridad. Eso es lo que hace el Estado de San Luis Potosí en estos momentos, Oscar. Pues qué bueno que lo buscamos, Miguel Gallego Cepeda, mejor aún que nos haya tomado la llamada y que haya existido total disposición para informarnos, porque gracias a eso nos hemos podido enterar de primera mano de que de estas veintitrés personas desaparecidas, dieciséis ya han sido localizadas y siete más podría, podrían correr la misma suerte, cosa que esperamos y ojalá y se pudiera confirmar en las próximas horas, en los próximos minutos. De ser así, haríamos contacto nuevamente con usted para tener los detalles nuevamente de primera mano. Muchísimas gracias, Miguel Gallegos Cepeda. Oscar, el agradecido, soy yo en nombre del gobierno del Estado y estoy a tu disposición y de tu auditorio las veinticuatro horas del día, los siete días de la semana. Es muy importante aclarar este tipo de situaciones ante el auditorio. Muchísimas gracias a ti. Al contrario, gracias de verdad a usted y al gobierno de San Luis Potosí, es el vocero de seguridad, Miguel Gallegos Cepeda, vocero de seguridad del Estado. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Fórmula 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 F